bueno pues amigos aquí andamos nuevamente bienvenidos una vez más espero estén bien se encuentre bien toda mi gente querida todo mi público querido de aquí de méxico eeuu todos los países por aquí que vean el vídeo pues aquí les voy a dejar este vídeo especialmente para todos para todos para todos los paisanos que están por allá en eeuu por ahí california este texas arizona todos lados por aquí pues este vídeo especialmente para todos ellos y un saludote para todos ellos para el compa alejandro rodríguez hasta hasta modesto california por ahí hasta modesto por aquí les voy a dejar un vídeo por aquí para que para que recuerden su pueblo su pueblo querido vean aquí está el kinder quien recuerda este kinder por ahí reporten todos los que anduvieron por aquí en este kinder aquí hasta yo vine a este kinder aquí no terminé pero pues aquí aquí anduve un saludo para la señora alicia apreciado hasta california un saludote para todos esas familias pero se encuentren bien gracias por el apoyo un saludote a esta señora alicia apreciado y pues un saludo para todos aquí los que están viendo el vídeo por aquí vamos a seguir en este recorrido el pueblito de san vicente por aquí un saludo a todos los paisanos nuevamente pues por aquí está la calle giral vean aquí está esa bomba que estaba antes en el pozo de agua potable de san vicente por ahí le hicieron un pequeño monumento y por ahí la colocaron la bomba que estaba en el pozo de agua potable ahora la tienen por aquí en la casa de elegido espero que estén disfrutando del vídeo amigos aquí seguimos aquí también les voy a mostrar esta pequeña ermita que está por aquí ermita de la virgencita de guadalupe está por aquí casi enfrente de la casa de giral vean qué bonita la virgencita de guadalupe por aquí se las muestro para que la vean por aquí vamos a seguir aquí en este recorrido amigos aquí y aquí seguimos en este recorrido les voy a hacer un pequeño recorrido aquí por la calle principal hasta llegar al jardín por ahí para que vean a ver a ver quién recuerda o para que recuerden por ahí aquí está el centro de salud por ahí para que lo vean para que disfruten ahí del vídeo los paisanos saludos a todos por ahí aquí sigan la sintonía del compa tema por ahí un saludo para el compa lexi rodríguez hasta cancún y a todos los que están viendo el vídeo por aquí sigan apoyando y un saludote a mi tío ángel gonzález también por ahí la voz del rancho que por ahí me anda apoyando por ahí a echarme gente muchísimas gracias al tío ángel gonzález la voz del rancho y a su esposa también señora sebastiana venegas por ahí la señora del rancho también seguimos invitando por ahí también a visitar su canal pero aquí seguimos amigos aquí vamos llegando por ahí está la tienda del guasano vean puro tecate ahí aquí andamos en la calle principal por aquí y por aquí un saludo también para el compa josé luis ávalos por ahí mi amigazo mi amigazo del alma por ahí que me ayuda también a compartir los vídeos muchísimas gracias al compa se le agradece todo el apoyo y pues también a mi compa a mi compa Freddy también por allí aquí que quería ver la tienda de su tío la iglesia vamos a ir aquí a ver la iglesia Aquí vamos a llegar al jardín Vamos a ver Voy a presentar aquí la iglesia Pero aquí está la iglesia, vean La iglesia con su reloj, vean Aquí está el reloj este, cada 15 minutos por ahí suena Suena la hora Vean Por ahí marcas que ya son como las 11 más o menos Aquí está la iglesia Y vamos a dar una vuelta aquí por el jardín Vamos a dar una vueltita aquí por el jardín A ver A ver cómo anda por ahí la cosa Para que lo vean aquí los paisanos Especialmente ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí Aquí está el jardín de San Vicente, vean Está muy cambiado por ahí En comparación De otros años Pues por ahí está casi recién pintadito Por ahí, vean Estaba por ahí de otro color Pero ya lo Lo acaban de pintar Vamos a ver el viejo bigotón Vamos a ver el viejo bigotón Aquí El viejo bigotón por aquí Aquí está Aquí está Eneliano Zapata Este es Eneliano Zapata, amigos Vean aquí está ubicado El jardín de San Vicente El jardín de San Vicente Vamos a dar una vueltita Por aquí A ver A ver qué más hay Aquí están los baños Aquí A la orilla Vean Ahí están los baños Pues aquí vamos a A ver qué más vemos Por acá hay una hacienda también Por ahí se encuentra cerrada La hacienda La hacienda por ahí Donde El vida por ahí El señor Raúl Álvarez Felipe Álvarez Por ahí Es hacienda De De la familia Álvarez Por aquí Vamos a mostrarles más Más imágenes Ahí vamos A ver Aquí están las tiendas Vamos de regreso Vamos de regreso ya compas Ya por ahí Espero y Les haya gustado Este pequeño recorrido Que les hice Por aquí Para que vean para que vean por ahí los paisanos la evolución que ha tenido por aquí el pueblito de San Vicente son los arbolones grandotes pues aquí está la casita esta que quería ver por ahí el compa Freddy, el compa Jera y sus compas por allá se ubican del otro lado, vean aquí está la casita amigo y esta es la tienda de Salva el botello aquí está aquí está aquí andan construyendo por todos lados aquí me despido de ustedes amigos espero les haya gustado este recorrido especialmente por ahí como les dije como les comentaba por ahí para para todos los paisanos aquí vamos a cortar ya casi vamos a llegar al punto de final para por ahí y pues un saludote para todos para todos y todas los paisanos por ahí para que vean este video y lo compartan y dejen su like por ahí y se suscriban también por ahí los invitamos a suscribirse aquí al canal el compa TEMO aquí ya saben viene un amigo es aquí aquí les voy a dejar seguido aquí están esas plantitas que por ahí las acomodé es un mango un árbol de guayaba y un árbol de guayaba también y estas palmeras vean aquí los seguimos invitando a suscribirse muchísimas gracias a todos los que me han apoyado a los que han llegado por ahí también de parte del señor Ángel González la voz del rancho nos seguimos invitando a todos a todos y a todas a suscribirse aquí al canal pues esto es todo amigos que estén bien y hasta la próxima cuídense mucho y bendiciones para todos por ahí alguno que otro pues se me chispoteó se me pasó por ahí no mencioné pero saben que aquí estamos al pendiente y seguimos aquí complaciendo a la gente con los videos muchísimas gracias y hasta la próxima chau chau Gracias.